Hola, pues como todos los municipios de la región de Murcia, yo diría que en toda España, pues hemos atravesado unos momentos importantes de crisis, ¿no? A nadie se le olvida que desde el 2011 hasta el 2000, finales del 2014, diría yo, pues han sido momentos críticos y para un ayuntamiento, pues mucho más, ¿no? Un ayuntamiento porque hablamos de economía, pero al final todo lo trasladamos al empleo, ¿no? Y todo ha sido muy importante y además hemos pasado grandes aprietos en el municipio de Mula. A partir de ahí, pues bueno, hemos empezado a trabajar en esta legislatura que ha sido, que no es la más, digamos, ventajosa, pero es verdad que los datos son muy diferentes a la legislatura anterior. En el municipio de Mula, un ayuntamiento en torno a un presupuesto de 12 millones de euros, pues que la economía vaya hacia arriba, pues es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!